Bueno, ¿qué es rozamiento? Lo que da gustito, donde hay roce hay placer Si no hubiera rozamiento, tú no sentirías nada Entonces, donde hay rozamiento hay placer Y el rozamiento se produce porque, tú tienes una caja en el suelo Si fuera el suelo hielo, que es pulido perfecto Y la caja también fuera pulida perfecta Si tú tocara una caja, haría así y nunca separaría ¿Por qué separa? Porque hay rozamiento Si esto fuera hielo perfectamente pulido Y mis tenis fueran perfectamente pulidos, yo no podría andar Me quedaría en el sitio porque no habría rozamiento El rozamiento es que te engancha Si tú miras esto, esto tiene montañita y esto tiene montañita Ahí se engancha Y al enganchar, me puedo avanzar adelante Si no me enganchara, no podría andar por delante ¿Qué le pasa a Spiderman? Que le salen los pelillos esos que engancha Se roza y por eso se queda ¿Yo por qué no me quedo? Porque no tengo rozamiento suficiente ¿Vale? Ahí me salen los pelillos Ya me quedo pegado No me quedo pegado, sino que Al asasín no arrastro, sino que me quedo Por el rozamiento Los geckos lo hacen Un lagarto Pero eso por el agua Unas interacciones raras del agua con No, no, sí Pero por las curvitas que tienen y por el agua que hace una cosa ahí Una fuerza Bueno, pues el caso es que hay rozamiento Entonces rozamiento Hace que te muevas Pero se opone también al movimiento O sea, si yo tiro de algo Con una fuerza F La fuerza de rozamiento Siempre Se opone al movimiento ¿Vale? Y luego hay una fuerza rara Que todo el mundo pone una cara cuando se la digo Peso Yo le digo siempre que hay un peso Que viene después de la P La N P, N Pues tiene la N Que tira para arriba La N es la fuerza de reacción Vamos a ver Si no hubiera N O sea, yo empujo el suelo para abajo Si yo empujo el suelo para abajo El suelo no me empuja a mí Me caigo Si yo me pongo encima de un cristal Esto fino El cristal no puede empujarme a mí para arriba Se rompe y me caigo Porque el peso es mayor que la N Pero este suelo me da una N Pero el mismo peso que La misma fuerza Aunque yo no empujo El me empuja a mí Entonces estamos los dos en equilibrio Bueno, pues esas son las fuerzas que actúan La fuerza de rozamiento Depende De dos cosas De un mu Que es lo que hacen las vacas Entonces Si tú te llevas un problema de rozamiento Pues te llevas una vaca a clase Y dices Vaca, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? Mu Y ya Pues ya puedes hacerlo Depende de mu Que es el coeficiente de rozamiento Que depende de la rugosidad Cuanto más rugosos sean Los dos Más rozamiento hay Y de N De la normal Porque depende de Cómo te empujas Solo a ti Si te empujas con más fuerza Pues hay más rozamiento Si eres más Liviano Tienes menos rozamiento Bueno Pues con esto Te puedo decir Los datos Fuerza de 50 N Una masa ¿De cuánto? De 4 kg ¿Qué va de 4? ¿De 8? Venga Y un coeficiente de rozamiento De 0,2 ¿Se mueve o no se mueve? Claro Porque puede ser que algo no se mueva Por mucho que tire ¿O no? La fórmula son Hay que hacer una fórmula Para el eje X Y para el eje Y Tú sabes la ley de Newton La segunda ley de Newton ¿No? Que la suma de la fuerza Es la masa por la aceleración Entonces en el eje X Tenemos la fuerza Menos la fuerza de rozamiento Tiene que ser igual a la masa Por la aceleración Pero en el eje Y No tengo ninguna aceleración Porque en el eje Y No se mueve Tú tiras con una cuerda para acá Y la cosa no es así ¿Vale? O sea que N-P Tiene que ser 0 Porque la aceleración En el eje Y es 0 Entonces N Tiene que ser igual que P Y P Todo el mundo sabe Que es M por G Así que la normal es 8 por 9,8 78,4 Newton ¿Vale? Y ahora la fuerza que yo aplico 50 menos la fuerza de rozamiento Que es Mu 0,2 por N Es igual a la masa 8 por la aceleración Con lo cual Ya puedo sacar la aceleración 4,29 metros partido de segundo al cuadro Que es bastante fuerte Vale, me dejé aquí mañana Tadá Tadá